Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. Sean bienvenidos a la clase número 17 de su curso Inglés para Adultos desde Cero. En la clase pasada estuvimos estudiando cómo hablar en futuro usando Going To. El día de hoy estaremos hablando sobre Will, un verbo modal que utilizamos para expresarnos en futuro en inglés. Veremos cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer abreviaciones correctamente utilizando Will, cómo hacer oraciones interrogativas, cómo hacer oraciones negativas y también veremos la diferencia entre Will y Going To, la verdadera diferencia. Intentaré que le quede más claro que nunca. La clase va a estar muy interesante así que let's begin. Will por sí mismo no significa nada sino que esta palabra modifica el verbo. Si quieres decir trabajaré, dices I will work. I will work. Trabajaré en eso. I will work on that. I will work on that. I will work on that. Trabajaré en eso. Will sirve para darle este tipo de terminación a los verbos. Trabajaré, buscaré, limpiaré, besaré, refiriéndose obviamente a algo que pasará en el futuro. La estructura para crear oraciones afirmativas con Will es sumamente sencilla. No se necesita ninguna conjugación para utilizar esta palabra correctamente. I will, you will, he will, she will, it will, we will y they will. Y luego agregas el verbo. Y al verbo no hay necesidad de agregarle ningún tipo de modificación. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Ella leerá el periódico mañana. Ella leerá el periódico mañana. She will read the newspaper tomorrow. She will read the newspaper tomorrow. She will read the newspaper tomorrow ella leerá el periódico mañana will el 95% de los casos es abreviado para sonar más natural así que esta oración pasaría de ser she will read the newspaper tomorrow a she'll read the newspaper tomorrow she'll read the newspaper tomorrow she'll she'll read the newspaper tomorrow cuando utilice will en inglés le recomiendo que lo utilice de forma abreviada decir i will you will está correcto pero no es natural por lo que se verá un poco raro para expresarlo de manera abreviada sería de la siguiente manera hay will pasa a ser i'll you will pasa a ser you all she will pasa a ser she'll it will pasa a ser it all we will pasa a ser we all they will pasa a ser they all comeremos juntos mañana we will eat together tomorrow we will eat together tomorrow este we will usted casi nunca lo escuchará en inglés en una conversación sino que verá la forma abreviada we'll eat together tomorrow we'll eat together tomorrow it will rain it will rain it will rain con la forma abreviada it'll rain it'll rain it'll rain ella hará el trabajo de dos personas she will do the work of two people she will do the work of two people she will do the work of two people de la forma abreviada she'll do the work of two people she'll do the work of two people utilizar la forma abreviada siempre es mejor opción claro está que cuando estemos realizando una oración que no lleva pronombre personal no podremos abreviada esta expresión el perro perseguirá al gato por toda la casa the dot will chase the cat all around the house the dot will chase the cat all around the house ellos jugarán tenis el próximo sábado they will play tenis next sarday they will play tenis next sarday they will play tenis next sarday ahora veamos cómo negar esta idea qué tal si queremos decir ellos no jugarán tenis el próximo sábado en este caso solamente tenemos que agregar not luego de will they will not play tenis next sarday they will not play tenis next sarday ellos no jugarán tenis el próximo sarday ellos no jugarán tenis el próximo sábado want they want play tenis they won't play tenis next sarday they won't play tenis next sarday ellos no jugarán tenis el próximo sábado para hacer preguntas con este verbo auxiliar simplemente debe llevarlo al inicio de la oración antes del pronombre como pueden ver existen dos maneras para expresarnos en el futuro en inglés utilizando going to o utilizando will quiero que usted vea las diferencias entre going to y will y quiero que usted preste mucha atención ya que he visto unas cuantas personas que dicen que la diferencia es que going to es para planes inmediatos y will es para planes más futuros esta no es la explicación exacta going to se utiliza cuando vas a referirte a algo de lo que estás casi 100% seguro se trata de algo de lo cual tomaste la decisión antes de comenzar a hablar no importa si es un plan a corto o largo plazo mientras que will se trata de una decisión espontánea lo utilizas cuando te refieres a algo de lo que no estás 100% seguro por ejemplo si usted está hablando con un amigo y él le dice voy de viaje la semana que viene él está seguro de su viaje y lo tiene totalmente planeado le dirá I'm gonna go on a trip next week I'm gonna go on a trip next week me voy de viaje la semana que viene usted podría decir algo como I'll probably go on a trip too I'll probably go on a trip too yo probablemente también me iré de viaje no es algo muy seguro que suceda es una posibilidad que existe por eso en inglés en muchas de las ocasiones donde se utiliza will se utiliza un probably probablemente aunque si no lo utilizas y dices I'll go on a trip next week estás diciendo que es algo que no es tan seguro o que se te ocurrió en el momento pero si usted le responde I'm gonna go on a trip next week too I'm gonna go on a trip next week too yo también voy de viaje la semana que viene significa que usted también tenía todo planeado para irse de viaje la semana que viene no sé si me está entendiendo veamos este ejemplo con una acción en el futuro inmediato tanto utilizando going to como utilizando will si usted dice va a llover y dice it's gonna rain it's gonna rain esto es correcto usted puede decirlo pero significa que las circunstancias son inminentes usted está seguro que va a llover incluso tal vez ya está comenzando a hariznear pero también usted puede decir it'll rain va a llover it'll rain today va a llover hoy si usted no está tan seguro que va a llover pero piensa que sí it'll rain today vamos a ver si por ejemplo digo maybe raya go to your house tomorrow con que usted completaría esta raya con going to o con will maybe I'm going to your house tomorrow no estaría equivocado estaría erróneo porque going to implica seguridad usted no puede decir maybe y luego decir going to se estaría contradiciendo un poco así que sería algo como maybe I'll go to your house tomorrow maybe I'll go to your house tomorrow quizás vaya a tu casa mañana maybe I'll go to your house tomorrow espero que les haya quedado claro esos casos donde no están 100% seguros pero tienen que hablar en futuro utilice will y bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal darle like a este video si le gustan este tipo de clases eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para cada uno de ustedes y inglés para adultos clase número 18 está casi totalmente listo así que dígame si les gustaría ver ese video mañana escríbame mañana en los comentarios para nosotros intentar sacarlo lo más rápido posible nos vemos en instagram como inglés global recuerda seguirnos allí y nos vemos en la próxima